¿Qué es la decisión de la Fuerza Federal? ¿Te sorprendió lo que pasó con este anuncio? ¿Crees que es una salida, un momento donde se discute qué hacer con la seguridad en el país? Yo lo primero que creo es que es una medida de campaña política. Se inicia la campaña política 2019 del macrismo con esto, alentar la mano dura para todos los sectores que quieren esto incluso. Y le confunde mucho a la gente de forma muy peligrosa porque le hacen creer que la venganza es justicia. Porque la gente está tan cansada de inseguridad que cree que con la presencia de un robocop por casa va a estar bien. Y no es así. Los hechos de cualquier tipo de inseguridad, desde la muerte, el asesinato de un familiar, a un robo callejero que pasa en cualquier barrio de Santa Fe, no se resuelve con un tiro por la espalda. No va a dar seguridad, no va a dar justicia, no va a dar una mejor sociedad. La resolución 956 dice que tiene cuestiones muy preocupantes. No solamente esto que te pueden tirar por la espalda, con la cual es una ejecución. Esa ejecución es gatillo fácil. Eso está en el protocolo. El protocolo está en el anexo de la resolución. Pero además esta cuestión que vos decías, está muy bien lo que dice el gobernador Litchi. Y comparto absolutamente. El problema es que la autorización que se le da, se le da a las fuerzas nacionales. Y esas fuerzas nacionales, más se da lo que digan las provincias, están desplegadas por todas las provincias. Suponete, acá, en la zona de la terminal de colectivos, en donde siempre tenés prefectura. Mirá si la prefectura dice, encontré un grupo de tres muchachos que eran tres narcos. Quien lo dijo, la subjetividad de los prefectos, tal como dice la resolución. Pueden ser asesinados, porque son las fuerzas nacionales las que están autorizadas. En cualquier lugar del territorio donde se encuentren. O sea, que esa es la preocupación, lo que pueda suceder a partir de ahora. Exactamente. Pero además de esa preocupación, a mí lo que más me preocupa en profundidad es que mucha gente que está tan desesperada por tener seguridad, adhiere a esto porque cree que hay que meterle bala a los delincuentes. Entonces, en ningún lugar del mundo esto ha solucionado el tema de la seguridad. Lo que soluciona el tema de la seguridad es poner en el barrio lo que en el barrio ya no hay. ¿Qué es lo que no hay en el barrio? Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Cambiar ese 2 a 0 que nos despertamos todos los días, que son drogas y armas al alcance de nuestros pibes, por un 5 a 2 que es ponerle estas 5 cosas. Trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Para eso, ¿qué hay que hacer? A mi entender, que por supuesto es simplemente leer lo que pasa en otros lugares del mundo, es que si vos duplicás las inversiones sociales vas a tener un barrio mucho más tranquilo que el que tenés. Más armas, más violencia institucional suma más armas y más violencia en general en cualquier lugar. Por eso es muy preocupante, pero insisto, me da la sensación que es la primera medida de campaña política para el año 2019 para aspirar a tener el núcleo duro de la mano dura que votó al macrismo. Es una de las preocupaciones, la seguridad, eso está claro. Sin duda, sin duda. Está la agenda de la gente junto a lo económico. Totalmente. Aparece como primer tema si vos rasgás lo que pasa en los barrios de acá de Santa Fe, en los barrios de Rosario, en los barrios de Reconquista, en los barrios de Rafaela. Ahora, cuando vos empezás a analizar, por ejemplo, nosotros la semana pasada dimos a conocer un informe. 5.525 casos de denuncia por irregularidades de las policías en el departamento Rosario. ¿Por qué? Por incumplimiento de deberes funcionario público y a premios ilegales, entre otras cosas. Es muy difícil si las fuerzas de seguridad conviven con el delito que te den seguridad, porque están en otra cosa. Entonces, hasta que no se democratice esos nichos de corrupción que tenemos dentro de la policía, no vamos a tener seguridad, y a mí me parece que este es un problema de todas las fuerzas políticas, no solamente del oficialismo. Por eso nosotros decimos que el manejo de la policía tiene que ser de las fuerzas que tenemos representación en la legislatura, porque si no pasa que el oficialismo arregla con 8, 10, 12 comisarios que creen que pueden ser los que lleven adelante de forma democrática la seguridad, y terminan generando núcleos de corrupción, como estamos viendo, que está pasando una vez más con aquellas viejas bandas que se han reciclado en Rosario, como la banda de Alvarado, en donde hoy se encuentra que el jefe de inteligencia, el segundo jefe de inteligencia de la PDI, había recibido casas de parte de este narco que se quedó con el grueso de lo que fue el negocio de la cocaína en la ciudad de Rosario. Mencionaste que más allá de un problema de seguridad lo que hay que hacer es entrar a los barrios, dar otras posibilidades. Hay un proyecto que es crear la figura del abogado del niño. ¿En qué consistiría y cómo podría colaborar con esta idea? La verdad que fue una gran alegría porque fuimos siete autores de diferentes bancadas que quisimos poner esto que para mí es un abrazo a las niñas. Hay muchas chicas y muchos chicos que la están pasando muy mal, dice, en toda la provincia, y el abogado, abogada y abogados de niñas, niños y adolescentes, tiende a que con chicos que tienen problemas institucionales, por ejemplo, el caso Kiki, esto de que un chiquito pasa por cuatro familias con tres años de edad, ese es un caso en donde lo administrativo del Estado no trabaja bien. Entonces tiene que tener una representación de un profesional con mucha sensibilidad y con mucha capacitación. Eso era para tapar eso, pero también en lo penal. Hay muchas chicas y muchos chicos que tienen muchos problemas, muchas chicas y muchos chicos que a veces tienen más padecimiento dentro de lo que nosotros conocíamos como la casa hogareña, que eso tampoco ya forma parte del presente, entonces siempre hay que ponerle un abogado de parte del Estado. Y eso me pareció que es un abrazo a tanta pibada que hoy lo necesita. Es darle la posibilidad de que no sean tan vulnerables. Claro, y que exprese su propia voz, no que nosotros estemos interpretando siempre al chico, porque generalmente lo que decimos es lo que nosotros pensamos de él, no lo que él quiere expresar. Y la abogada y el abogado del niño va a estar preparado para justamente expresar lo que siente la criatura, la niña o el niño. Eso forma parte de tu balance personal en cuanto a este año legislativo. En general, ¿cómo lo ves? Este año que además es muy particular, porque es bisagra, el año que viene va a ser electoral, seguramente el escenario va a ser muy distinto. Este año, ¿qué balance se puede hacer? Nosotros creemos que en la legislatura y más que nada en la Cámara de Diputados, sinceramente se trabajó mucho, se debatió mucho, a mí me gustaría debatir más. Me gustaría debatir. Sí, sí, sí. Te creo, hay temas que no se debaten, pasan. Sí, y la verdad que nos gustaría mucho, pero tenemos una sensación de que en el Senado tendríamos que tener otro tipo de repercusión, otro tipo de cosas. No puede ser que hayan parado la ley provincial de educación, eso es muy doloroso. Trabajar durante dos años y medio, cinco diputados y diputados de distintos signos, más lo que hizo el Poder Ejecutivo. La verdad que te da mucha bronca, o que no salga un pequeño impuesto de 72 centavos por cada mil pesos a empresas como Vicentín que ganan 67 mil millones de pesos por año, 67 mil millones de pesos por año y que no paguen 72 centavos por cada mil pesos porque el Senado escucha a los poderosos o escucha a la cúpula eclesiástica, te da mucha bronca. Porque una cosa es escuchar a las minorías poderosas, pero después darte cuenta que en realidad vos estás legislando para las grandes mayorías. Y yo siempre aspire que en el Senado, que son tipos conservadores, que son casi 19 virreyes en la provincia de Santa Fe, son tan conservadores pero también inteligentes para mantener el poder. Y siempre aspire a que esa inteligencia lo llevara a ver que el pulso del tiempo, el pulso de la vida cotidiana, lo llevara a ser otra cosa. La ley de paridad, por ejemplo, ¿por qué no la saca el Senado? No lo entendemos. Cupo laboral trans, tampoco lo entendemos. Pero no importa, vamos a seguir insistiendo y mostrándole a la gente que no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos son vagos y hay que seguir laburando y mucho. Bueno, van a seguir trabajando en Extraordinarias porque se viene el debate del presupuesto 2019. ¿Alcanzaste a ojear algo? Lo estudié. Ya lo estudiaste, sabía que lo habías estudiado. Pero bueno, ¿cuáles son los lineamientos principales o por lo menos por dónde crees que pasa el debate, la discusión de este proyecto? A mí lo que me parece que pasa es, por un lado, lo que dice el socialismo en su mensaje, el mensaje que manda el gobernador en este caso al Senado porque entraba este año por allí, en donde dice que se han aumentado las partidas sociales. Eso es relativo porque lo cuentan a partir de la cantidad de dinero. Entonces, a partir de la cantidad de dinero hay mucho dinero. Pero si vos lo contás, ese dinero en el presupuesto, vas a ver que son partidas anoréxicas. Por ejemplo, en partidas violencia de género o en medio ambiente o en cuestión de los equipos socioeducativos que son tan importantes, vas a ver que son 0,01% de aumento o de disminución. En medio ambiente se reduce todo. Lo cual es lógico porque no han querido tocar las leyes agrotóxicos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. Son los mismos intereses que están detrás de los que no quieren pagar impuestos. Entonces, ese es un tema. Después hay otro. Un crédito con la agencia francesa del Estado de 100 millones de euros. ¿Cuál es la necesidad? Más allá de que es un gran negocio para la agencia francesa. Para nosotros es un negocio, una empresa, una provincia como la nuestra que produce 700 mil millones de pesos por año, como es el producto geográfico de la provincia. ¿Hay necesidad de eso? ¿Por qué no hacemos una reforma impositiva? Porque si no puede pasar, como lo que pasa hoy, que te cobren cada vez más la luz, te cobren cada vez más el agua y los sectores más pudientes cada vez pagan menos. Eso para nosotros está mal. Y el tercer elemento que nosotros cuestionamos, hay un ahorro previsto de 32 mil millones de pesos, mucha plata, 32 mil millones de pesos, casi te diría más de la EPE, por ejemplo. La EPE tiene 27 mil millones de pesos asignados para el 2019. Ese 32 mil millones de pesos, ese ahorro, Lischi lo quiere poner todo en obra pública. No está mal, pero yo digo, por lo menos la tercera parte, mandalo a que haya laburo en los barrios, hace más grande el plan Abre, más grande el plan Abre Vida, eso es lo que queremos discutir. Bueno, eso es lo que vas a plantear. Sí. Y pensando en el 2019, ¿con qué escenario crees se va a encontrar la actividad legislativa y la provincia? Va a ser un debate muy grande, por ahora todo el mundo habla con todo el mundo, eso es lo que está pasando, pero nosotros desde el Frente Social y Popular, junto a Igualdad y Participación, hicimos un interbloque con Justinian y Azburguer en la Cámara de Diputados y con la muchacha de Ciudad Futura en Rosario, vamos a hacer un cuarto espacio para que en la provincia se fortalezca un cuarto espacio muy fuerte por afuera de los grandes partidos tradicionales y ver si sumamos más voces a la legislatura desde este punto de vista, que cuestionemos lo que generalmente tratan de digitar los poderosos. O sea que la idea es dar pelea el año que viene. Siempre, siempre, en cualquier lugar. Como siempre, Carlitos Upray al frente de la batalla. Bueno, gracias por haber venido, vamos a estar atentos a los temas que quedaron pendientes y que seguramente van a ser de tratamiento en los próximos días. Un privilegio, aparte estamos en el siglo XXI, me doy cuenta con el estudio de televisión, pensar que empezamos con una super 8. ¿Viste cómo cambian los tiempos? Bueno, un gusto tenerte en la nueva casa. Gracias, muy amable. Hasta la próxima, vamos a hacer una pausa muy breve, pero con buena música, con un recomendado de Jalei, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!